San Marcos se prepara para celebrar la fiesta en honor a la Virgen Peregrina, Mamá Pichilla. Invitamos a todos a participar. Sábado 8 de octubre, 10 de la mañana, Encuentro Deportivo de Fulpito, Femenino Libre, entre Chavín vs. San Marcos, en el Complejo de Guayanca. 2 de la tarde, Encuentro Deportivo Máster, entre San Marcos vs. Chavín, en Estadio Lugma Pampa. Lunes 10 de octubre, 10 de la mañana, Encuentro Deportivo, Máster Hijos San Marquinos, Residentes en Lima vs. Los Residentes de San Marcos, Estadio Lugma Pampa. 2 de la tarde, Cuadrangular de Vole y Deportivo, Los Distritos de San Marcos, Chavín de Guantar, Massim y Rapallán. Coliseo Pedro Rodríguez Beramendi, Martes 11 de octubre, 9 de la mañana, Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal, Japan SIGPA. En la Plaza de Armas, 10 y 30, Exposición Pictórica, Taller de Invierno, 11 de la mañana, Concurso de Caballo de Paso, 2016. En el Barrio Chacuayonga, 2 de la tarde, Concurso de Manos Tejedoras, 4 de la tarde, Festival de Danzas Típicas. Primera Víspera, del Alferes, Señor Anderson Guardia Pérez, Preparación de Alfombras, Misa, Procesión y Monor a la Virgen Peregrina. Y por la noche, Baila con la Orquesta. Miércoles 12 de octubre, Día Central, Preparación de Alfombras, Misa, Procesión. Y la segunda víspera, a cargo de la Señora Oferia Ramírez Loarte. Por la noche, quema de hermosos castillos y baile general, con la Orquesta, La Tribu de Díber Aguilar. Jueves 13 de octubre, Misa y Procesión a la Virgen Peregrina. Y a partir de las 7 de la noche, La Gran Verbena Cultural. Organizada por la Municipalidad, Presentación de Grupos de Danza, Números Artísticos, entre otros. Viernes 14 de octubre, 11 de la mañana, Presentación del Libro, Luz y Sombra. Víspera del Capitán de la Tarde Taurina, Señor Gerson Winaya Leyva. Con la Banda Orquesta, Sonido Musical Guasta. Y por la noche, Gran Orquesta Musical Tropical. Sábado 15 de octubre, Elaboración de Alfombras, Misa, Procesión. Y desde las 3 de la tarde, Gran Inicio de la Gran Corrida de Toro, en el Barrio Chacuayonga. Renovemos nuestro espíritu de fe y amor a Mamá Pillicha. Ven y participa en estos días de fiesta. ¡Bendita la Municipalidad Distrital de San Marcos!